La vocera del gobierno de Nicaragua anunció una reducción en la energía eléctrica aplicable a partir del 1 de enero del 2021. A la tarifa de energía eléctrica se aplicará una reducción, vamos a pagar menos, una reducción promedio del 12.5 aplicada así. 15% en la tarifa, las familias que consumen menos, hasta 150.000 kilowatts por mes, son 890.000 familias que van a pagar 15% menos por el servicio de energía eléctrica. ¡Qué buena noticia! Algunos expertos en materia de energía explican que de este alivio quedarían fuera los consumidores de 150 kilowatts en su tarifa domiciliar. Para los usuarios va a ser prácticamente nulo, o sea, lo que ya le venían reduciendo se lo reducen ahora en tarifa. Para el país es un beneficio porque los subsidios terminan siendo pagados por los estados. En este caso, el subsidio se lo daba el gobierno de Nicaragua a las empresas relacionadas con el sector energético. Y con lo que ellos plantean en el comunicado, esta reducción a la tarifa es el resultado de la revisión de los contratos con los generadores renovables. Donde sí va a tener un beneficio a la población es las personas que consumían más de 150 kilowatts porque antes no recibían subsidios. Y ahora tampoco lo siguen recibiendo, pero va a haber una reducción del 10.6% de la tarifa. Entonces esto es positivo porque estos usuarios no estaban recibiendo ningún porcentaje de subsidios y ahora sí van a tener una reducción del 10.6%. Y además de los usuarios del sector residencial, el comunicado habla de las tarifas comerciales, industriales y otras tarifas que entiendo debería incluir la tarifa de irrigación. Entonces, para estos usuarios sí es un beneficio porque antes no estaban recibiendo esta reducción. Obviamente que se esperaba que con la revisión se obtuviera un poco más de reducción de la tarifa, pero pues un 10.6% no es tan despreciable, aunque me supongo que los sectores van a continuar solicitando una mayor reducción de la tarifa. Marcos Medina, Noticias 12.